Como le comentábamos en noticieros anteriores, cerca de un tercio de los ingresos de la municipalidad por permisos de circulación llegan directamente a sus arcas. Sin embargo, ¿son estos fondos usados en mejorar las vías? La respuesta es no. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Estos van directamente a un fondo común del presupuesto municipal, donde se destinan a distintos proyectos y obligaciones. Ya estamos hablando de alrededor de 1.700 millones, y de eso justamente se distribuye en los múltiples gastos que tiene el municipio, tanto en los contratos que tienen que ver con recolección de basura, mantención de áreas verdes, como le había comentado, o también en estas transferencias que se realizan, por ejemplo, a la Corporación Cultural o a la Fundación de Deportes, en donde se van desarrollando distintas iniciativas en favor de la comunidad. En el caso de las multas, cerca de 400 millones al año corren bajo el mismo sistema. Entonces, ¿cuánto se invierte en las calles? Ahí va dependiendo un poco de cada una de las situaciones que se van atendiendo. Tenemos temas que tienen que ver con la adquisición de sal, por ejemplo, para los de hielo. Hay temas de mejoramiento de los caminos en el sector pirurbano también, que lo va ejecutando la Dirección de Operaciones, y eso va variando año a año, conforme también a la situación climática, que hoy día también ha sido un poco inestable en el tiempo. Hemos tenido inviernos que han golpeado un poco más fuertes que otros, y eso ha ido también repercutiendo en la ejecución de las obras. De igual manera, en el tema de la mantención de las vías, va todo siendo variable en el tiempo, conforme a lo que se vaya presentando. Según el alcalde Claudio Radonich, en conversación con equipo de ITV el pasado 21 de agosto, la cifra de lo invertido en las calles ascendía a cerca de 120 millones, lo que pareció no ser suficiente.